Daniel Scioli en el coloquio de IDEA Daniel Scioli inaugurando en Mar del Plata el coloquio de IDEA Logra caer en más competitividad, no vía mega de evaluaciones, sino vía la eficiencia en la economía, en la educación vinculada al perfil productivo de cada lugar, en la matriz energética y en cada uno de los componentes que hace la estructura de costo y no vamos a esperar que lleguen las inversiones, vamos a ir a buscarlas a la matriz energética, a las oportunidades del complejo agrícola alimentario a todo lo que hace a la minería sustentable, al desarrollo del turismo, un país desendeudado ofrece inmejorables posibilidades para que nos presentemos al mundo a que vengan a aprovechar las oportunidades de nuestro país a partir de qué? De la materia gris que tenemos y la materia prima, la materia gris que son el talento, nuestros trabajadores y ustedes Lo que dijo frente a los grandes empresarios, reitera lo que viene diciendo, no al ajuste que es como decirle no al eje principal de las teorías neoliberales y los convoca con ese rasgo que tiene él, no confrontativo sino más amigable los convoca a que dejen de reclamar por el ajuste del gasto del Estado y se dediquen a invertir más en la actividad productiva en sus propias empresas Cada vez más ofertas para equilibrar la demanda y de esta manera ir abordando gradualmente en la agenda el tema de la inflación, no vía ajuste, no vía recorte sino vía de la expansión del círculo virtuoso del crecimiento Los está convocando, yo diría, a seguir con el proceso productivo en la Argentina y que se, yo diría, incorporen al proceso actual Creo que Scioli, con su estilo, sigue la línea, yo diría, económica general del kirchnerismo Yo le quedo a la tranquilidad, la seguridad que no hay ningún problema de falta de dólares en Argentina ¿Por qué? Porque vamos a generar, y venimos trabajando con Miguel Ben, con Bataki con todo mi equipo económico, las condiciones inmejorables para que podamos exportar cada vez más, traer dólares genuinos para que podamos generar incentivos para la repatriación de capitales Yo les voy a dar los motivos para que ustedes y los argentinos que por determinadas razones buscaron preservar sus ahorros para que estén seguros que mejor lugar para invertirle y donde más tranquilo pueden estar acá es en su país Es muy simple, mirá, lo nuestro es muy simple Cuidar el trabajo, acá tenemos una ministra de Economía que aparte de eso... Ah, ya está decretada ministra de Economía también para el gabinete si fueras presidente, Daniel? Sí, mirá, vos tenés la exclusiva Muy bien, y el futuro ministro Ya que vengo por primera vez, sepan que Silvina que ha hecho un trabajo formidable Hay un círculo muy chiquitito, como vos decías, el círculo rojo que están todo el tiempo especulando con los dólares, con las reservas y que quisieran hacerse parte, embolsarse todo eso para ellos Por eso uno tiene que cuidar las reservas pero las reservas tienen que ser cuidadas en beneficio de todo el país de todos los sectores productivos de Argentina y también tienen que servir para bajar la expectativa respecto del tipo de cambio Por eso cuando nosotros decimos que en esas prioridades el Banco Central administra bien es porque efectivamente distribuye las reservas entre todos los sectores productivos y también con el dólar ahorro para bajar esa expectativa hacia futuro del tipo de cambio A mí lo que me parece más importante en realidad de todos los economistas neoliberales y de los políticos que hoy representan ese sector es que empiecen a revelar claramente cuáles son las políticas que implementarían pero no solamente esto de, bueno, el 10 de diciembre se acabó tal instrumento o tal otro ¿En cuánto tiempo se pudo ir mejorando? El 11 de diciembre ya mejoró He dicho que el CEPO se acababa el primer día A Alfonso Pladea y a Rogelio Frigerio son nuestros voceros económicos El CEPO realmente es un juego de niños De entrada saco todas las retenciones a la exportación Todas las economías regionales van a poder exportar libremente sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación Es muy liviano decir que vamos a eliminar el CEPO o vamos a eliminar las retenciones sin decir, por ejemplo, que cuando se eliminan las retenciones los precios de los alimentos en Argentina podrían aumentar entre 25 y 40% dependiendo de cada uno de los sectores que cuando liberas el tipo de cambio al mercado te cae el salario real Imagínate la combinación de que te cayó el salario real y que los alimentos aumentaron 40% Claramente la demanda de toda la población argentina empieza a caer y esa demanda es una demanda que consume productos de empresas argentinas, de pymes Esas pymes empiezan a dejar de producir Entonces, en una noche es muy fácil decir, elimino estas dos cosas Pero en dos años que se vaya prolongando esta caída en la demanda interna este dinamismo que se logró durante todo este tiempo hace que se pierdan puestos de trabajo La realidad de un mercado librado solamente a los poderes económicos nos lleva a eso, al 25% de desempleo Mucho se conversa en estas últimas horas del voto útil ¿No es cierto? Y yo humillamente lo digo, creo que el sentido del voto útil tiene que ser a favor de lo que se considere lo mejor para el futuro del país En función de quien pueda garantizar algunas cuestiones que tiene que ver con la gobernabilidad, con la institucionalidad con el respaldo legislativo, con el acompañamiento de los gobernadores y quiero agradecer muy especialmente la presencia del gobernador de Salta Juan Manuel Lutubey, un gran compañero, un gran amigo de una próspera provincia como integrante de todo este equipo de gobernadores que venimos complementándonos en nuestras provincias y en ese camino iremos encontrando, como me gusta decir a mí entre mis compañeros, las victorias que todavía tenemos por delante Muchísimas gracias, muy buenas noches y que haya un gran debate y un coloquio muy positivo Muchas gracias ¡Gracias!